El sistema de micrófonos inalámbricos combinados de la marca Proco Es el modelo DB1 Viene con un micrófono de mano Con perilla de ON-OFF y MUTE El mismo funciona con una batería de 9V común Este kit viene además Para comprar un micrófono de micrófono Que se puede combinar con el sistema de headset o de vincha Con el bodypack Se puede usar este o también uno corbatero A la vez que se usan estos dos Viene completo con su cable de conexión a consola Transformador correspondiente Y la base con doble antena Que se puede regular independientemente de uno u otro Los volúmenes con la conexión En este caso porque es el VHF Utilizaremos la conexión solo de plug Esperamos haya sido de su agrado Nos vemos en Kiron Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!